Hexatlón México. Titanes contra héroes. Capítulo 78. Los azules despotricaron contra el pato Araujo, porque supuestamente le gritó a Mariano Razo. Pero, parece que Mariano Razo, ni en cuenta de lo que estaban diciendo. Pero, Javier con que cara habla mal del pato, si acepta que Pascal les grite, y hasta lo abofetee. Pura hipocresía. Pura. Pues, ahora hay quienes, ya nada más están buscando cosas, de donde seguir atacando al pato Araujo, malintencionadamente. También Mati le ha gritado a Carmelita, y ahí si no se van en su contra. Y nadie repela. No son parejos. Los rojos tuvieron su premio de vuelo en parapente. Y comieron en un restaurante. Primero jugaron por la fortaleza. En el circuito de velocidad, modificado. En el tiro final, tenían que romper dos losetas, y al último tirar un tótem con un aro. Ganaron los titanes. Recuperaron la fortaleza. Rosicke anunció que Mariano Razo ganó la habitación. Pero también Sudikey hizo sus dos puntos. Mariano Razo dijo que le cedería la habitación a Pato, y Sudikey. Pues ahí se ve que no hubo ningún problema, y exageraron con que le gritaba. Cuando ni siquiera se vio. Cuando llegaron los atletas a la fortaleza, vieron que ya les pusieron el pinito de navidad. También en el campamento lo pusieron, y lo adornaron. Después, tuvieron la primera batalla por la supervivencia. En el circuito de los tres niveles. El tiro fue de tirar tótems, sin tirar los cubos donde estaban. Mati se sintió muy mal por perder. Doris le ganó. Le dieron un golpe a su ego. Pero después fue Doris con ella a quererla animar. Al final, ganaron los azules. Rosicke anunció a la atleta con menos puntos. Es Carolina. En el próximo capítulo. Los azules se ponen otra vez a criticar a los rojos. Cassandra, y Valerie dicen que no se pusieron tristes cuando mencionaron a Carolina para que vaya a eliminación. Y Doris dice que a lo mejor no les importa. Pero es posible que los rojos no se ponen tristes, porque lo tomaron con otra actitud. Porque todavía tienen otra batalla, donde pueden mandar a un azul, y todavía tiene posibilidad de salvarse Carolina. Pero Cassandra queda como incongruente, pues ella hasta brincó de felicidad en el duelo de eliminación donde salió Ernesto. Al ver que se salvó el soldado, no le importó que se fuera Ernesto. Además, Carolina sí vio que se esforzaron, y sí se siente apoyada. Y dice que puede con cualquier rival que le pongan. Competirán en la segunda batalla por la supervivencia, en el circuito de las tuberías. Ya modificaron el circuito. Ahora le pusieron un túnel bajo la arena. En las imágenes hacen creer que Carmelita se enoja, o que no quieren a Carolina. Pero tal vez es porque van perdiendo. En el avance sale compitiendo Carolina. Mejor Mati la hubiera protegido, y no hubiera pasado en esa batalla. Para que pueda estar mejor en su duelo de eliminación. Hasta el capítulo 78. En las rojas, la segunda con menos puntos, es Carmelita Correa. La de más puntos, es Mati que podría mandar a quien se le ocurra. Pero la tercera en menos puntos, es Annalago. Por lo que se ha visto, Mati no va a querer mandar la eliminación. Hay la posibilidad que traicione a Jasmine. Jasmine es la tercera más fuerte. Pero ahora se sabe que aunque tenga más puntaje, está en riesgo. Por lo que también podría mandar a su DK. Hasta el capítulo 78. En las azules. Por lo que le preguntó a Jasmine, es posible que ya no tengan inmunidad las nuevas. Lo cual sería injusto, pues apenas tendrían una semana. Así que la de menos puntos, es Samara. Y le seguiría Valery. Como la segunda con menos puntos. Y Doris no correría peligro. Pero esto depende en caso que no les den inmunidad a las nuevas. Ahora el más fuerte del equipo azul, es Dan Noyola. Pero en caso de perder los azules, no tendrían que decidir a quién mandar. Porque solo corren peligro las dos de menos puntos. Con Dan Noyola, ya no es necesario que regrese David. ¿Ya para qué lo quieren? Pues Dan Noyola ha destacado mucho. Y lo supera en rendimiento. Está demostrando ser una verdadera leyenda. Y mucho menos hace falta alguien que ya fue eliminado. Y que solo entre por favoritismo. Pues veamos qué pasa. Pues la situación de los rojos, es muy mala. ¿Qué te parece esto? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!